La vicepresidenta Rosario Murillo informó sobre el movimiento telúrico que se registró en el país la madrugada de este Jueves Santo. Anoche el doctor Guillermo González nos llamó a medianoche para reportar, porque aquí, por lo menos aquí, no lo sentimos, según me dicen en Managua, no se sintió el sismo de 5.1 de magnitud que al noroeste de Moyo Galpa, 16 kilómetros al noroeste, se dio a esa hora y a 17 kilómetros de profundidad. Luego otro evento de 2.6 a 15 kilómetros de profundidad en el mismo punto. Se sintió el principal, sobre todo, en Rivas, Granada, Masaya, Carazo, Chontales, y bueno, dicen que algunos, algunas personas, algunas familias de Managua en los distritos 6 y 3. Algunos reportes también de Matagalpa, Río San Juan y hasta Ginoteca. Es cierto que cuando se producen estos eventos nos asustamos, es lógico, y ese temor debe ser saludable, que quiere decir llevarnos a garantizar que tomemos en la familia, que cada uno de nosotros tome las medidas necesarias, las que hemos venido aprendiendo para proteger la vida de todos. Así que queremos decir que estamos pendientes, vigilantes, en cualquier momento, si hay un evento mayor que Dios nos lo permita, precisamente nos mantenemos siempre en devota oración. Si hay algún evento, decíamos y repetimos que Dios no lo quiera, vamos a estar en comunicación y seguimos vigilantes. Asimismo, destacó las ferias de salud en esta semana y la próxima, el lanzamiento de la jornada de vacunación en toda Nicaragua. Estamos hablando de 330 barrios y comunidades, 44.000 familias atendidas por las clínicas móviles la semana próxima, además de que están desplegadas en estos días también, y 1.100 ferias de salud en 1.800 barrios y comunidades para atender a 120.000 familias. Estas ferias de salud se realizan en los centros de salud con o sin clínicas móviles, preparando entonces el trabajo que asegura a las familias que todos juntos vamos adelante. Afirmó que las diferentes entidades están vigilantes en esta semana mayor para evitar incidentes, empezando por las alcaldías, minsa, bomberos y policía con el plan Amor de Verano. En Crónica TN8, Selena Cruz.